¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva invitación del convoy del fin de semana y pues bueno, esta vez no va a ser el fin de semana, va a ser el primero de mayo del día lunes lo vamos a hacer el día de mañana, el convoy, pues bueno, yo pensaba no hacer el convoy porque debido a que el sábado y el domingo ahí tuve ciertos inconvenientes para resolver y pues creí que mañana también iba a estar un poco ocupado, pero no, ahí mañana voy a estar más desocupado para poder realizar el convoy así que pues bueno, vamos a proceder a ver la ruta, ¿desde dónde vamos a arrancar? vamos a arrancar desde la empresa Triet de la ciudad de Poznan, ahora les muestro bien, vea, pues acá se ve el punto de encuentro acá va a ser el punto de encuentro, arrancamos 884 kilómetros los que vamos a recorrer, carretera secundaria, carretera secundaria el convoy va a ser por toda, todo el convoy va a ser por pura carretera secundaria vean, ahí vemos curvas, curvas, ah no, vea, por acá traemos un poco más de avenida, un poco de avenida pero es muy corta, es muy corta la avenida, mi carga viene hacia este lado pero pues nosotros vamos a continuar nuestro trayecto hasta llegar a la cantera de la ciudad de Praja hasta llegar a la cantera de la ciudad de Praja, ahí ya entramos al fondo y nos empezamos a ubicar ya listos para la foto, para sonreír, para la foto del recuerdo y pues bueno amigos, la hora ya ustedes la saben, 4pm, hora colombiana, canal 19 carga la que quieran, recuerden invitar a todos sus amigos, a sus empresas pues para que nos veamos bien, para que nos veamos bien y pues bueno amigos, que más, que más, se me escapa por ahí, no se me escapa nada más camión, el que quieran, carga, traigan una carga liviana, si por si ya en la carretera de pronto ya se nos da la oportunidad de pisarle a unos 110 pues le lo hacemos, no, entonces pues traigan una carga liviana para para que les sea más fácil aumentar la velocidad, no autos, pilotos y pues bueno, recuerden, mañana, primero de mayo, lunes y... y vengan, vengan, les muestro bien aprovechemos acá el momento, vean, acá ya, ah pues acá ya se acaba la carretera vean, esta es la empresa Triad y vean, ahí ya arrancamos, acá nos vemos, recuerden acá en Poznan, en la empresa Triad y pues bueno amigos, nos estamos viendo mañana a las 4pm hora colombiana y hasta pronto